La señora Isabel Miranda de Guadalajara tiene una trayectoria de años en la vida del activismo social, particularmente en materia de derechos humanos. Ahora se ha incorporado usted como candidata del PAN, partido al que usted dice no pertenece, para buscar al gobierno de la Ciudad de México. ¿Cómo ha sido esta experiencia de trato antes y ahora con los políticos partidistas? Mire, yo sigo siendo una ciudadana que se metió a la política. Agradezco muchísimo al PAN el que me haya proporcionado su plataforma para poder hacer política desde una perspectiva bien diferente, porque nosotros los ciudadanos lo vemos diferente a ellos. Sin embargo, creo que el PAN se ha caracterizado por darle esta apertura a varios ciudadanos. Ya lo ha hecho en algunas otras ocasiones, incluidos algunos de sus líderes. Y bueno, yo me siento prácticamente igual que antes, porque sigo teniendo el mismo trato. Yo puedo encontrarme al doctor Mancera, saludarlo, lo he visto ya siendo candidato y yo también. Y creo que eso es la riqueza, el que seamos incluyentes los ciudadanos, el que entendamos que tenemos que tener diálogo y que veamos una política diferente de propuesta, no de descalificación, que construyamos de una manera positiva, edifiquemos esta ciudad. Yo quiero recuperar el orgullo de ser citadina y no el que lleguemos a un Estado y nos vean con desconfianza. Hay un tema que a mí me genera curiosidad. Yo lo he escuchado a usted y hemos conversado ya en algunas ocasiones, ya usted como candidata o precandidata en su momento, y expresaba por ejemplo un respeto a las reformas legales que hubo en materia de interrupción del embarazo y también a las propias reformas relacionadas con matrimonios del mismo sexo. Es una postura bien distinta a la que tiene el partido que la postula. ¿Cómo ha logrado conciliar sus convicciones personales con el diario o las definiciones de carácter estatutario o de programa de gobierno del PAN? Mire, yo creo que los panistas, el partido ha sido muy respetuoso porque cuando a mí me ofrecieron esta candidatura yo expresé que los ciudadanos queríamos hacer las cosas de otra manera y hemos tenido libertad absoluta para pronunciarnos, para manifestarnos, pero creo que tenemos algo muy importante el PAN y una servidora, que los dos luchamos por la familia. Más allá de estas reformas yo estoy convencida que es desde la familia donde se hace y se construye una ciudadanía diferente con valores, con principios y sobre todo es donde se nutre a los niños para no caer en adicciones, a los hombres para no caer en la violencia y a los delincuentes también. Me queda claro, pero si usted fuera jefa de gobierno del DF, ¿tendría entre su plataforma revertir estos cambios de ley o no? No, yo creo que al Ejecutivo lo que le corresponde es respetar lo que exista y hacer que se cumpla y en eso yo seré escrupulosa en ver que se cumpla. Esto es algo que ya existe dentro de la norma y a mí me tocará ver que todos la respeten. A mí no me toca legislar, esto es algo que ya se legisló y yo seré respetuosa de lo que ahí está ya. Cuando se definió su candidatura, Isabel, que fue una sorpresa, yo diría que una sorpresa bien recibida por la sociedad. Hubo medios de comunicación que hicieron encuestas para ver qué opinaba la gente de que usted fuera candidata y la respuesta fue muy positiva. Pero en ese momento había varios aspirantes por parte del PAN, gente que tenía una trayectoria partidista que había sido funcionario en delegaciones o en otros cargos que querían ser candidatos por el PAN. Ellos fueron de alguna manera marginados, desplazados para que usted lo fuera y empezó a surgir la percepción de que el PAN o por lo menos esos cuadros panistas se estaban haciendo hacia atrás en un momento en el que tenían que apoyarla mucho. ¿Usted se siente arropada por las distintas estructuras del PAN en el DF y a nivel nacional? ¿O siente que es una tarea solitaria? No, absolutamente. Quiero decirle, don Roberto, que todos, todos han sido muy solidarios conmigo. Me refiero a todos los que habían participado para ser candidatos. Creo que ellos antepusieron el bien superior en este caso que era tratar de tener este reencuentro con la ciudadanía. Creo que el PAN del DF se dio cuenta de lo que podía apostarle con mi candidatura y decidió todos estos liderazgos tan importantes de manera muy generosa ceder este lugar y lo hicieron incluso sin que yo lo supiera. Yo me enteré después y yo solo he recibido apoyo de cada uno de ellos. Yo no he visto eventos públicos, a lo mejor me los he perdido, pero no he visto eventos grandes donde estén estos liderazgos del lado suyo. ¿Qué ha pasado ahí? Bueno, mire, yo creo que esa es una de las cosas que yo quiero romper, ese paradigma. Creo que la forma de hacer política, de presentar músculo llevando a todo mundo a los eventos, yo no estoy de acuerdo. Yo, por ejemplo, en el tema de espectaculares y de publicidad, el público se dio cuenta, no hubo una sola fotografía mía. Yo me negué rotundamente a que esto se hiciera de manera tradicional en la cual los ciudadanos... Usted es muy conocida, por eso he pensado que usted puede ser mucho más conocida que alguna de las personas que aspiraban a esta postulación y que no le suma mucho que alguno de ellos se presente con usted en algún evento. Mire, yo creo que ellos, llegado el momento, pues lógicamente estaremos en esta tesitura de presentarnos juntos. Hoy por hoy ellos estaban concursando en muchos estados para ser senadores unos, otros para ser diputados, entonces no se daba el momento de estar juntos. El 15 de marzo termina muchos de los procesos de elección del PAN y a partir del 15 de marzo yo estoy seguro que tendremos una participación hacia el público de manera más visual, pero yo los sigo viendo, desayuno con ellos, como con ellos muchas veces, me dan consejos, aunque yo les digo que se los agradezco infinitamente porque ellos sí tienen como profesión esto, pero yo quiero de alguna manera hacer cosas diferentes. Yo quiero hacerlo desde este ámbito que no quiero perder la pureza de la ciudadanía, de la autenticidad y en eso seguramente cometer errores, pero también tengo una certeza, esta contienda va a ser entre políticos y ciudadanía y yo quiero estar como siempre del lado de la ciudadanía, porque es desde ahí donde nosotros vamos a conquistar el poder y es desde donde ahí vamos a cambiar las cosas, don Roberto. Estamos en esta tesitura de hacer las cosas con otra paradigma y otra visión. Parece sensato apelar a los ciudadanos, pero creo que los ciudadanos que vamos a emitir nuestro voto, vamos a también a requerir escuchar propuestas, escuchar diagnósticos, escuchar soluciones para los problemas que tiene la ciudad. El PRD gobierna la Ciudad de México desde el 97, ha sido un proceso largo y naturalmente desgastante, a lo que deben sumarse seguramente errores. ¿Cuáles ve usted que son los principales puntos débiles, digamos, de su contendiente, ya sea Mirájel Mancera o ya sea de los gobiernos del PRD en la Ciudad de México? ¿En qué se han equivocado o qué están haciendo peor? Mire, yo creo que un problema de verdad que es toral, importantísimo y que cada uno podemos dar testimonio de ellos, es la corrupción. Nada más para que el público se dé cuenta, Transparencia Mexicana diagnosticó que en el 2011 nos costó 32 mil millones de pesos la corrupción en el Distrito Federal. Imagínense todo lo que pudiéramos ver hecho, los programas sociales que pudimos ver llevado a madres solteras, en escuelas, ese es un tema pendiente. Otro tema pendiente también es el tema de la basura. A pesar de que hace muchos años ellos sabían que tenían que resolver este problema, dejaron que la balanza, la avalancha de basura los arrollara. Nosotros con el Químico Guerra y si se hizo una propuesta el Químico Guerra, yo esto ya lo había comentado con anterioridad, puntualmente les comento, nosotros lo que estamos sosteniendo, porque ya existe en este país específicamente en Monterrey, la basura se puede convertir en energía eléctrica en los centros de transferencia. No hay que esperarnos a llevarlos a un lugar de confinamiento a donde ensuciamos otros estados. Déjeme interrumpir un minuto, vamos a ir a un nuevo receso, pero que sea que regresáramos con el tema de la corrupción, que creo que es, como usted dice, toral en la ciudad. Estamos con ustedes, muchas gracias.